El test de la sentadilla Ese es un test que mide tu rango de movimiento sobre todo en la cadera, en la rodilla y en los tobillos Es un muy buen ejercicio que puedes hacer todos los días Si te fijas, esta es una posición que tienen mucho los asiáticos, que están en esta posición De hecho los baños asiáticos no tienen taza de váter, sino que se sientan así a hacer sus necesidades También verás a muchos niños jugar en esta posición Pues te animo a practicar un poquito cada día esta posición Pero vamos a ver si eres capaz de llegar o no Esta es la posición ideal Si llegas a esta posición eres ya como un ninja Tienes un rango de movimiento muy amplio y muy bueno, pero tienes que seguir practicando ¿Cuál es el test? El test sería empezar de pie con los pies horizontales, es decir, los pies rectos Y desde esta posición vas bajando el culo, flexionando las rodillas hasta que alcances la posición que tu puedas Puedes extender las manos al frente y no te preocupes por la espalda ahora, no puedes redondear Ya que no estamos cargando nada, ¿vale? Lo importante es bajar lo máximo posible Y que el centro de gravedad esté entre nuestros talones y nuestros dedos de los pies ¿Y cuáles son los parámetros del test? Pues tenemos cuatro posiciones Esta sería la mejor posición, donde estoy completamente abajo Y mis pies están paralelos entre sí La siguiente posición sería Que no soy capaz de así Y tengo que abrir los pies a los lados, ¿vale? Que los pies apunten hacia afuera Pero bueno, también sigue siendo buena Aunque es preferible Poner los pies horizontales Y en todo caso elevar los talones un poquito, ¿vale? Mantérenos en esta posición si somos capaces De mantenerlo La siguiente posición sería Pues estar casi a la altura de 90 grados ¿Te suena? Esto es como cuando estamos sentados en una silla Aquí es donde muchas de las personas llegan Porque estamos acostumbrados a este ángulo ¿Vale? Pues con práctica puedes ir bajando un poquito más Y la última sería Pues que no puedes ni llegar a los 90 grados Aquí tienes que trabajar todavía mucho tu rango de movimiento Pero todas las personas con práctica Pueden llegar a esta posición de sentadilla profunda Con los pies paralelos, ¿vale? Y cómodo Pues te animo a realizar esta postura todos los días Ya colocarte todo en esta postura Todas las veces que puedas durante el día Va a hacer que me lo mejore Y cada equis tiempo puedes volver a resetear tu postura Para ver como cuánto bajas Pues ánimo y a practicar ¡Gracias! ¡Gracias!